Bien sabemos que los Saiyajins son conocidos, respetados y temidos a lo largo de todas las galaxias. Su insaciable sed de lucha los hace una raza única y especial. Pero existe una cualidad ligada a esto que aún ha sido poco explotada, y es el instinto de protección. Una especie basada en los monos no podía no llevar una carga de instinto primitivo y animal en sus genes. Y es por esto que los Saiyajins priorizan el sentimiento de necesidad por sobre el deber a la hora de proteger a sus seres queridos. En esta oportunidad, a sus hijos. Así es, hoy reviviremos momentos épicos donde nuestros guerreros favoritos tomaron el toro por las astas y preservaron su linaje. Veremos 7 veces que los Saiyajins protegieron a sus hijos. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Vegeta protege a Trunks En 7 de octubre de 1993, en Japón se estrenó una de las películas más recordadas de todo Dragon Ball, titulada La galaxia corre peligro. Un sujeto demasiado peligroso, y para ser justo, su nombre nunca estuvo mejor elegido. Aquí conoceríamos a Bojack y sus secuaces, sujetos realmente poderosos, siendo su ya mencionado líder el antagonista principal. Pues resulta que Bojack se tomó tan en serio lo de paliciar a todos los guerreros Zeta, que aparecerá más adelante, nuevamente en este video. ¿Logras imaginarte por qué? Pero no nos vayamos por las ramas. Luego de que Trunks se interpusiese entre Bojack y Piccolo, quien se encontraba casi al borde de la muerte, los secuaces del villano lograron atrapar al joven Saiyajin dejándolo a merced de la muerte. Sin embargo, cuando todo parecía perdido para Trunks, Vegeta, como nos tiene acostumbrados, entró en escena de una forma épica y eficaz, diciéndole textualmente a su hijo, yo me encargaré de matarlos. Si cumplió o no, eso ya es otra historia. Pero que protegió a su primogénito de una muerte lenta y dolorosa. Eso es seguro. Bien hecho, Vegeta. Baragos y Broly Ok, este puesto puede que vaya a ser el más polémico, ya que, como sabemos, una vez conocido al potencial real de Broly. Su padre lo mantuvo literalmente bajo control para hacer uso y desuso de él según su conveniencia. Pero esto no siempre fue así. Según recordarán, amenazado por el increíble poder del bebé Broly, el rey Vegeta ordenó que el pequeñito fuese desterrado una muerte segura en el desolado planeta Vampa. Baragos, su padre, le rogó desesperadamente al rey que recapacite, y no obligue a Broly a sufrir la suerte del destierro aún siendo solo un bebé. ¿Cómo sabemos la arrogancia y el orgullo vienen de familia? Y Vegeta padre obviamente se negó, ejecutando finalmente su orden y despojando a Baragos de su pequeño hijo prodigio. Sin embargo, el amor de un padre e instinto de protección todo lo pueden. Y como hemos visto, Baragos acompañó a Broly a Vampa, cuidando de él y alimentándolo hasta que el pequeño lograse valerse por sí mismo. Si lo hago, nos ejecutarán. Así convertiré a Broly en un guerrero poderoso, para algún día vengarnos del rey Vegeta. ¿Goku protege a Gohan? ¿Papá? Por favor, hijo, dile a tu mamá que me discute. Siempre hice las cosas de mi manera sin hacerle caso. Entramos de allí en el momento más top de la saga de Cell, donde Gohan había logrado inclinar la balanza en el enfrentamiento con la langosta gigante. Aunque su instinto morboso lo traicionaría, dándole a Cell una oportunidad de realizar su último truco, la autodestrucción. Esta técnica obviamente se traducía en la destrucción del planeta Tierra por completo, incluyendo a Gohan, su rival directo, y al resto de los mortales. Tras una desatención de Gohan, Goku entendió por fin que por más poderoso que sea su hijo, aún era un niño, y todavía necesitaba aprender mucho, pero mucho más para ser el héroe de la saga. Fue por esta razón que nuestro querido guerrero tomó el rol protagónico y enmendó lo que de alguna manera él mismo había generado, forzando y exponiendo a su hijo a una situación extrema. O así que este sacrificio se tradujo en salvar la vida de su pequeño y del resto del planeta Tierra, cuando se teletransportó con Cell al planeta Kaio. Obviamente no sin antes regalarnos estas palabras de aliento para Gohan, que serían de gran ayuda para la batalla final. Cuando finalmente Cell volviese al campo de batalla una vez más, aún más poderoso. Goku salva a Gohan. Sí, vuelve a aparecer él, Bojack, y también mueven las escenas de Dragon Ball más crudas, donde aún la sangre aún no había sido asesurada. Buenos momentos. Para ese entonces, Bojack tenía a Gohan aprisionado entre sus brazos y le ejercía una presión tan fuerte que hizo que el niño escupiese sangre por la boca. Una muerte segura, lenta y dolorosa. Cuando ya todos los guerreros Z se encontraban derrotados y fuera de combate, las posibilidades de Gohan de sobrevivir eran nulas, y sus gritos de dolor ensordecedores. Por otro lado, Goku se encontraba muerto en el otro lado viendo todo lo que sucedía con su niño. Preso de la desesperación y en una escena algo extraña que aún no logramos entender del todo, Kakaroto logró teletransportarse y golpear de lleno a Bojack, liberando a Gohan del agarre. Y en forma de ilusión le dio las últimas palabras de aliento, regalándole al niño una cuota de energía muy pero muy importante para sobrevivir a la amenaza de Bojack y sus secuacias. Raro pero épico. Vegeta vuelve a proteger a su hijo. ¡Ese monstruo es inmortal! ¡Mortales insolentes! Él es Zamas, uno de los villanos más odiados de Super, pero también de la historia más compleja e interesante. Dueña de un poder abrumador, esta fusión causó varios dolores de cabeza a nuestros amigos. En esta oportunidad, y al igual que en otros muchos pasajes de la saga, tanto Vegeta como Trunks se encontraban ex autos, heridos y a merced del villano verde. Fue entonces que Zamas envió un ataque directamente hacia un indefenso Trunks, convirtiendo nuevamente a Vegeta en el héroe momentáneo, quien de un salto y con sus últimas fuerzas hizo de escudo humano para evitar que aquel ataque mortal acabase con su linaje. Totalmente debilitado, el príncipe de la raza guerrera cayó en los brazos de Trunks, en una escena repleta de magia y emotividad. Goku salvagó Han en Namekusei Quizá la saga favorita de todos, puedes estar de acuerdo o no, pero sin duda el arco de Freezer y las aventuras de nuestros amigos en Namek nos han regalado momentos inolvidables, que sin duda vivirán por siempre en nuestros corazones. Uno de ellos, este momentazo. ¿No lo recuerdas? Déjanos refrescarte la memoria. Quizá una escena algo confusa, ya que debido al poder especial del Capitán Guinyu. Este había intercambiado cuerpo con Kakarot y se encontraba atacando a diestra y siniestra al pequeño Gohan de Flequillo. Fue entonces que Goku en el ya mencionado cuerpo de Guinyu interceptó su propio ataque y salvó a Gohan de una muerte segura. Algo así como la futura historia de Goku Black, pero más Old School. Luego de esto, nuestro héroe uniría fuerzas con Billy ni su hijo, y plantaría cara al malvado impostor. Bardock protege a Goku. Quizá una de las escenas más importantes y emotivas del anime, como hemos podido ver en la película de Broly. Tanto Bardock como Guinea tuvieron que tomar la decisión más compleja para un padre, aunque con un fin noble y justificado. Enviar a su hijo recién nacido Kakaroto a la Tierra para salvar su vida. En una escena plagada de emoción, ambos Saiyajins depositarían a Goku en la cápsula voladora sin siquiera saber si volverían a verlo, pero seguros que le daban una segunda oportunidad de vivir. Y vaya que tenían razón. En consecuencia, este épico momento Goku llegaría a la Tierra, y se desarrollaría como el personaje guerrero que hoy conocemos. Dios, poderoso y frágil, pero también amable y de buen corazón. Muchas gracias Bardock, esperamos pronto volver a verte. ¿No es así? Nos volveremos a ver. Adiós hijo. Este es el final. Esperamos que hayas disfrutado del video tanto como nosotros. Estos han sido algunos de los mejores momentos donde los Saiyajins dejaron de lado su orgullo y activaron el instinto paternal, salvando épicamente a sus hijos. ¿Nos hemos olvidado de algún épico momento? Te leemos en los comentarios. Recuerda que tu opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias!